Con un horario de 10 a 18 horas de martes a domingo, en la capilla del excomento de Santo Domingo de Guzmán, se expone Miss Huipiles de papel, obra de María Luisa de Villa, quien utiliza diversas técnicas en papel o tela que muestran una de las principales vestimentas de las mujeres, oriundas del estado de Oaxaca. El proceso creativo se basa en la fusión de pertenencia de la tierra natal y los materiales que la naturaleza proporciona, plasmados en objeto cultural, el huipil, y el ícono sagrado, Nuestra Señora de Guadalupe, en el encuentro de un diálogo sensible que permite el arte. Con técnicas mixtas, las piezas son unitarias o entrípticos, con grabados o bordados con hilos de algodón y seda pigmentados con grana cochinilla sobre papel amate, morita y petatillo, manta, seda japonesa o totomostle. También en la muestra temporal se pueden encontrar materiales adicionales de hoja de plata, hoja de oro, hoja de lata, hueso tallado, varitas de chamizo y alambre. Y desde la sala dómina de la capilla del ex convento de Santo Domingo de Guzmán me despido. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.